¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si subo y a veces bajo Si no llego me voy de paso A veces triunfo, también fracaso Porque me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo un pandal borracho Y a mucha honra ¡Soy un borracho! ¡Échale, amor! La vida, vida, traigo prestada Y algún día la pagaré Pero antes de que eso pase Borracho la pasaré Cada quien lo hace a su modo Y yo así me quedaré Cuando, cuando tengo mucha lana Me pisteo con las bucanas Y cuando, y cuando no tengo nada Me piste, pisteo con las caguamas Acercas es que ando borracho Siete días de la semana Y a veces subo y a veces bajo Y si no llego me voy de paso Y a veces triunfo, también fracaso Porque me cuido, no tiene caso Mejor yo tomo un pandal borracho Y a mucha honra ¡Soy un borracho! 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 Gracias.